Hola mis corazones, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar un agua de romero para el cuidado de nuestro cabello que nos ayudará a detener la caída y de igual manera también nos ayudará a evitar la aparición temprana de las canas y además a crecer un cabello sano y radiante. Y los ingredientes que necesitamos para preparar esta agua es una bolsita de romero seco como esta, un litro de agua o cuatro ramitas de romero fresco. Y lo primero que vamos a hacer es colocar el agua en una olla junto con las hojitas de romero y ponerlo a hervir a fuego lento por aproximadamente 30 minutos. Poco a poco vamos a ir viendo que el agua va cambiando a un color más oscuro, después de unos minutos comenzará a hervir y entonces lo vamos a retirar del fuego, lo vamos a dejar reposar toda la noche para obtener mejores resultados. El romero tiene muchas propiedades para la salud y de igual manera tiene muchas vitaminas especialmente para el cabello, tales como vitamina B6, B2, A, C, hierro, magnesio, fósforo, zinc y calcio. Las propiedades que contienen el agua de romero ayudan a estimular la circulación sanguínea y a fortalecer la raíz del cabello y evita problemas como la caída y favorece al crecimiento de nuevo cabello ayudando también a fortalecerlo y a crecer sano y fuerte. Además se dice que evita la aparición temprana de las canas y lo vamos a colar con la ayuda de un pequeño sedazo. El modo de aplicarse es muy fácil, lo puedes hacer con la ayuda de un atomizador y el agua que sobre la puedes guardar en la nevera. Y para mejores resultados no lo enjuagues, déjalo actuar hasta el siguiente día. Este tratamiento casero lo puedes hacer todos los días, todas las veces que tú quieras después de lavar tu cabello. Después de bañarte y lavar tu cabello como de costumbre vamos a poner el agua de romero en todo el cabello desde la raíz hasta las puntas, dando un ligero masaje en tu cuero cabelludo para estimular la circulación. Y para mejores resultados no lo enjuagues, déjalo actuar hasta el siguiente día. Y el agua que sobre la puedes guardar en la nevera hasta por una semana. Este tratamiento casero lo puedes hacer todas las veces que tú quieras, ya que es natural y no contiene químicos. No olvides compartir tus resultados con nosotros, compartir este video y suscribirte a mi canal. Besitos. ¡Gracias!